No te digo wey, yo era pues O sea, no me digo que estoy perrísima Pero sí, te es culera Ya son inteligentes Papi, dame una propinita Si no estás suscrito, ¿qué tal es cuando para suscribirte? Activa la campanita de notificaciones Y es que aquí vemos como Wendy pues habla de las Servidoras Ya saben, que prestan servicio Explica como ¿Cómo era el método? Ay, no que no, ay, corre Si no, ya me voy porque ya es bien tarde Ay, pues mi hijo Y bueno, pues aquí dicen también de las que trabajaban en la noche Que de repente se exponían Y tenían que seguir y seguir Hasta llegar a una cuota ¿Cómo incluye eso? 20 minutos Bueno, que se viene el cliente Pero si se tarda, a la red Y bueno, pues aquí es una conversación Un poco diferente Fuera Telemundo ya lo hubieran censurado Pero aquí vemos a Raquel Pues ahí atenta a lo que dice Wendy también, ¿no? Dependiendo de lo que el cliente quiera También así se va a cobrar 20 minutos Hasta que se venga Pues ustedes entendieron El contexto ahí Ah, te digo, güey Yo era pues O sea, no me digo que ahorita estoy perrísimo Y bueno, pues ahí Wendy cuenta su historia Ustedes desde ¿Cuándo conocen a Wendy Guevara? Déjenme saberlo acá abajito En los comentarios Y bueno, pues ahí dice 20 minutos Y ya después viene el otro Va uno tras otro ¿Qué pasa ahí? Ah, sí Hasta me dices Ay, ayúdame, bebé Y bueno, pues ahí es donde ya sabemos Qué es lo que opina Wendy Y todo Entonces ahí empezaron a interrogar Cada uno de ellos Pues son temas que difícilmente Íbamos a ver dentro de la casa Y bueno, pues ahí todos están felices Y contentos hasta el momento Están todos tranquilos Vamos a ver qué es lo que para Este para el destino El día de las nominaciones Así que sígueme en Instagram Como Museo 22 Oficial Nos vemos en un próximo video Hasta pronto